Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchas gracias por conectarse. Estamos teniendo muchas peticiones para ver el listado de países que tienen libre visado para los ciudadanos cubanos. Cubano, si usted tiene pasaporte cubano, hay un grupo de países que no le piden visa. El pasaporte cubano es uno de los peores en el mundo. Ocupa la posición número 135 en el inicio de este 2024, lo que quiere decir que tiene muy poquito poder. Es decir, son muy poquitos los países que dan libre visado a los cubanos. Pero, así todo, hay personas que podrían elegir a uno de estos países y tienen el dinero dentro de Cuba, que es bastante difícil, pero o se los paga algún familiar. Aquí les vamos a dar, son 28 países los que tienen libre visado. Es decir, libre visado quiere decir que no tienen ninguna restricción para entrar, simplemente comprar su boleto de avión y viajar. Los 28 países que tienen libre visado para los cubanos en el 2024 son Antigua, Ibarbuda, Barbados, Bielorrusia, Botswana, Isla Skok, República Dominicana, Granada, Guyana, Kikistán, Malasia, Micronesia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nicaragua, Nye, Qatar, Rusia, Singapur, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tayikistán, Gambia, Trinidad y Tobago, Uzbekistán y Vanuatu. Estos son los 28 países que tienen libre visado completamente para los cubanos. Ahora, hay otro grupo de países que ofrecen una especie de visado electrónico, que es con muchas más facilidades. Y estos países que tienen la peculiaridad de la que se llama Ibiza son 15 y son los siguientes. Angola, Azerbaiyán, Bahrein, Djibouti, Etiopía, Gabón, Georgia, India, Irán, Kenia, Lesotho, Montserrat, Santo Tomé y Príncipe, Sudán del Sur y Vietnam. Es decir, estos ofrecen una Ibiza que es bastante parecido al formato de visa tradicional, pero usted no tiene que ir a un consulado, presentarse, hacer una cola a un consulado, etc. Tiene esa facilidad. Después hay otro grupo de países que además dan el visado al llegar. Usted llega al país y ahí mismo le emiten el visado. O sea, paga una tarifa y le dan el visado. No es como el primer grupo que era de 28 que este entra, llega al país, entra y ya está. En este grupo al llegar usted tiene que hacer un trámite para que le den la visa, pero usted puede abordar el avión sin pedir el visado antes. Son 34 los países y son los siguientes. Armenia, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Cabo Verde, Comoras, Egipto, Guinea-Bissau, Laos, Macao, Madagascar, Maldivas, Islas Marchal, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Nepal, Oman, Palaos, Ruanda, Senegal, Islas Seychelles, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Timor Oriental, Ir, Tuvalu, Uganda, Zambia y Zimbabue. Estos son los países a los que los cubanos pueden de alguna manera acceder. El primer grupo sin visado completamente, el segundo grupo solicitando una visa electrónica y el tercer grupo que les mencionamos es usted puede viajar al país y en el país tramita su visa al llegar. Así que es la información, es la información que está circulando desde inicios del 2024. La pueden leer en nuestra página web, les vamos a dejar el link. Y para algunos cubanos puede resultar interesante, algunos familiares en Estados Unidos, sobre todo, también en Europa, prefieren pagar a un familiar el viaje a alguno de estos lugares. Obviamente hay muchos lugares aquí que están en África o lugares alejados que es bastante complicado, pero hay algunos lugares en el Caribe a los que se puede ir. Y, pues bueno, tramitan el viaje para su familiar a uno de estos países que no tienen visado y viajan a ese país y se ven en un tercer país, en un hotel, lo pasan un poco mejor que no hacer el viaje a Cuba con todos los problemas que esto trae. Es una opción que están tomados muchos aquí en Estados Unidos para visitar a sus familiares. Así que yo creo que vale la pena estar al tanto de la lista. Esta lista puede cambiar a lo largo del año. Esta es la lista del inicio del 2024. Porque a medida que los países van cambiando sus políticas de visado y se puede modificar. Así que tengan esto en cuenta. Este video lo estamos haciendo el 5 de enero. Y esto puede tener modificaciones. Así que estén bastante pendientes. Siempre consulten con la embajada del país, con el consulado del país al que usted pretende viajar para que esté todo en regla. Saludos a todos. Gracias por seguirnos. Gracias por compartir el video. Gracias por vernos. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbanse para que vean más noticias. Saludos.